¡Gracias! ¡Gracias! Pasajes inciertos Como un frágil diamante Ya se que puede ver Ahora nacer Rompiendo el silencio Como un frágil diamante Ya se que puede ver Ahora nacer Rompiendo el silencio Cristalidad, esencia sin luz Habitas los umbrares de calva En una guerra el viento Hasta el abismo del cielo Una sentencia clavó Sobre el altar, el agua y el fuego Y así me hago Nunca las sombras para nacer Y ahora lo puedo ver Y sentirse en mí Oh No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!